Son zonas de intervención de un programa de mejoramiento de barrios que trabajamos con el gobierno nacional, con nuestra presidenta y que ahora estamos recorriendo con Martín Uranga y lo estamos haciendo con esa mezcla de emoción y de satisfacción que da la tarea cumplida. Está acá la coordinadora del programa, que es Soledad Cantero. Hay un equipo de gente acompañando. Es una inversión muy importante que ha ido multiplicándose porque arrancamos con 20 millones de pesos con las primeras licitaciones y hoy estamos trepando los 50 millones, totalizando todas las inversiones que todavía no terminan y que benefician además a otros barrios como es el barrio Las Flores, que anduvimos hace muy poquitos días. Pero en particular, esta emoción de decir hoy recuperamos este lugar que es un lugar histórico del barrio, el Salón Comunitario Osorio y al mismo tiempo el Jardincito Humito Azul, que tenía un pozo en lugar de un patio y que tenía salas muy chiquititas, muy pequeñitas e incómodas y hoy despliega toda su forma y hay además canchas de fútbol, hay una intervención en la calle, hay apertura de nuevas calles. La verdad que es dignidad, es seguridad, es bienestar. Comentar un poco sobre los trabajos que se vienen desarrollando aquí. Por iniciativa de nuestra Intendenta Municipal, quien gestionó antenación PROMEBA, Programa de Mejoramiento de Barrio, acá se están haciendo intervenciones estructurales que tienen que ver con el colector cloacal y la sistematización de lo que es el Arroyo Antónico y el PROMEBA como es un programa integral justamente aborda a la comunidad y realiza intervenciones urbanas. En el caso del barrio Humito, acá se está realizando, además de este salón que hoy estamos inaugurando, se está realizando un centro integrador acá a 100 metros a la vuelta, además se está realizando pavimento urbano, cordón cuneta, apertura de calles, se está trabajando el umbrado público, también está trabajando la gente de ambiente, instalando los contenedores y realizando forestaciones en los diferentes espacios que vamos recuperando. Junto a Humito, en kilómetro 3, estamos recuperando dos plazas que serán inauguradas por nuestra Intendenta en dos meses, que es la Plaza Estrac y la Plaza General Belgrano. Así que es una intervención integral por parte de todos los organismos municipales que acompañan el PROMEBA y lo que estamos trabajando es por más inclusión social. Héctor, bueno, imagino la alegría de compartir, de estar presente en este día tan importante. Sí, porque lo necesitan, porque nosotros empezamos en un barrio pobre, hoy seguimos siendo pobres, pero ya diferentes, hemos cambiado, gracias a quienes, a las autoridades y también al programa del PROMEBA, la señora Intendenta Osuna ayudó porque tal vez ella vio que era necesario que esto ocurriera y bueno, espero que ella siga para que termine con el programa y que mañana pasado te le demos las gracias por eso.